Bueno, por aquí tenemos a los dos tórtolos. Por ahí está la otra tortolita. Mi papá ahorita les va a descascarar, pelar, unas ricas naranjas. Este, no se sabe cómo van a salir, ¿verdad? Bueno, les compramos, pero eran ácidas. Estaban ácidas. Sí, para fresco las. Bueno, mamá, y allí veo dos ollas con agua, por supuesto, ¿verdad? Pero, ¿a qué se debe una y a qué se debe la otra? Eso, eso, no es sorpresa. ¿La que está en el juego, a qué se debe? Sí, la otra más adelante creo que van a... ¡Órale! Ajá, hay que estar pendiente allí. Y mientras que oso se deslecha, un su rico sueño. Oso, 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 oso. Profunda, dormí. Asustado. Oso. Oso, ¿creen que no estaba dormido? Pero yo, de lo que van a comer, solo, solo ya no me dejo un poquito. Sí, bueno. ¿Te lo pongo así? ¿Te lo pongo así? Ay. Sí, mire. Ahí están los dos. Es que aquel día estaban... Sí. ¿Eran limones? Sí. Yo como la día la primera lengüeta iba a topar, y yo abacito, ácido. Pues iba a decir para no nos tosar a la cara. Pero está dulce en toque regular o más ácida que dulce. Medio. Igual. Pues 50 y 50. Igual. Ay, no, a mí las naranjas que... No están ni... Las naranjas que sí me gustan son las naranjas criollas. Ay. Ay. Ay, ay, sí, mire. ¿Uy? Uy, hijo Lili, es que ya no está dormida. ¿La alarmita? Dispierta está la alarmita. Es que mi mamá me dice que yo era peluda cuando estaba chiquita y pelona, ¿eh? No, eras más peluda que la niña. Esta tenía un pelo peludo. Desde que naciste eras bien peludita. Y bien bonito. Negrito, negrito. Negrito, pero ahora lo tenés bastante de... Imagínate desde que naciste hasta la edad, ¿cómo lo tenés? Es que... No le ha crecido. No le ha crecido. Mucho va. No le ha crecido este. Yo nunca, yo de cortárselo no me he cortado, pero hubieron unas personas traviesas que me le cortaron el pelito cuando ya estaba. Y de ahí para acá ha costado para que le crezca. Pero no le cortaron una gran cantidad de pelas. Ya, es que mi mamá no lo corta, pero solo... Pero le cortan la... Solo esto. Ah, la, la, digamos lo que le va floreando. Ahorita le estoy echando acelte con... Romero. Romero, ¿eso para qué es? Dicen que es bueno para que crezca. Sí, yo quiero. Para que le vea el brillo. Oh. ¿Cómo está la naranja, Marta? Para invitarlos a todos los amigos suscriptores. ¿Y cómo van a hacer si son bastantes? ¿Ah? No a todos. Solo a uno. Ah, no, ahí te metiste en problemas. Yo voy a decir uno. Yo voy a decir el otro. Yo voy a decir uno. Yo voy a decir el otro. Y... Para todos un bocadito. Para todos un bocadito. ¿Qué pasa de la lengüita? ¿Ah? Sí, un chuponcito para todos. Chupetío cada uno. Y mamá es eso. Si la quiere comer con chile, alguaste. Para la papa, para la papa, para la naranja, para la naranja. Para la papa. Para la naranja, para la naranja. Con alguaste, chile. Hombre, el otro día compramos una. Y supuestamente eran dulces. Y tu papá quería comerse la piña con alguaste y emboladitos así, ¿ves? Y dije, a hacerle, a hacerle. Yo dije, por agradarlo, dije, yo pelé dos naranjas y las piqué picaditas. Pero no las probé. ¿Como limón? Como limón. Cuando la... Igual que yo, yo, un, yo, dos. Gracias. Y ya, mamá. Pero el puro limón. Limón, limón. Vamos a hacer una toma por aquí. Aquí con las otras dos princesas. Nada. ¿Cómo se siente, Diana, ya dos meses de estar cuidando a Isamara de ahí? Muy feliz. La verdad, pues, me han ido a cambiar la vida totalmente y, pues, no hay nada de qué quejarse. ¿Verdad que sí? Pero igual, no me quejo, pues. No. A mí, a mí, a mí, este, siento que a veces ando estresado. Pero cuando le veo una sonrisa en la cara, me siento que me transforma, pues. ¿Qué? O sea, no suelta la risata ella, pero ahí al día, ¿cómo le hace? A veces sí. A veces, a veces, a veces, algo pendeja. Por un ladito le sale, ¿verdad? Ajá. Bueno, ya, Oso ya se echó su siesta. No, la dejaste. Ahora, o sea, ahora le estaba haciendo chistar yo. ¿A la niña? Pero, mira, ella no paraba, le chistar, ¿sí? Ah, que bien risueña cuando le agarra, ¿sí? No, pero aunque esté llorando, rellorando, yo siempre le hago reír. ¿Qué me pongo el pago? ¿Y, y, 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 y yo así? ¿Sabes? ¿Dónde le hablo? Ay, tú, estaba, ¿dónde está yo en el pato ya? ¿Qué me, qué me habló? ¿Para sonrojar a la llanita? ¿Ah? No puedo, ya es a virtud, ya no me la sé. Me excavaron, ya. Qué bueno. ¿Y ella dejó uno o no? De verdad. ¿Sí? No lo prometo. ¿Yo estoy listo, ya? Mirále los cachetes. ¡Ah, Pony! Rosadita de pólvora. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya no sé qué están preparando. Así es. Ahí está el de la viana. Mi papá le están sacando el café a la viana hoy. Pero estoy diciendo que ya los batiendo el café está. ¡Ah, no! Bien, dulcelo. ¿Y Martita va a tomar café o no? No, ella no. No toma café. Ella no toma café. Y eso lo va a comer. ¿Qué? Café, comida. ¿Sólo va a comer café? Comer, comida. ¿Qué no es la sorpresa, Pony Marta? Bueno, pues si usted algún día quiere venir acompañarlos en cualquier parte, pues. En cualquier parte. Contarse así en la naturaleza, un café tan rico. Aunque sea un cafecito, pero se siente feliz. Y una maquita así como está Isamara allá. En la orilla del río. Dormidita, no se mueve. Ahí me quedó lo más bueno. Ahí me quedó lo más bueno. Como que es que se quiten una tata, ¿le hace? Ay, gracias. Así es de que estoy allí, amigos. Cuando gusten, el que quiera, el que quiera, el que puede venir, que venga. Así es. Hay que estar con nosotros. Aunque sea una tacita de cafetero. No, el café antes de agua, ¿vamos a traer? Sí. Ah, y dígame usted viene a mediodía, crea que. Pleno solazo, ¿no? Bien sonrojada, puse a la Diana, mamá. Sí. Que parece que había estado ahí con la par del juego. Segura. Ah, sí, dígame está. Rojito, rojito, se le pusieron los cachetes. Bueno, entonces vamos a ir despidiendo este video aquí. Hoy no trajeron pan, pues. No. No, hoy no. Va, hijo de luis. Puro café. Solo el cafecito. Puro sabor del campo. Puro sabor del campo. Y vamos después de este video. Y los vemos en un próximo. ¡Un próximo! ¡Suscríbete al canal!